Me encanta el fútbol, y ya lo pensé bien y quiero ser delantero. Pero, ¿qué entrenaré para ser bueno? ¡Ya sé! ¡Buscaré en internet! ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Es muy difícil para mí! Yo estaba buscando algo más fácil, algo que de verdad me funcione. ¿Ahora qué hago? ¡Ey! ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo están? Recuerden que no deben de estar tristes si ustedes son de un modo de juego un poco más sencillo. Recordemos que aquí, en el fútbol, hay dos maneras de verlo de forma general. Tanto un juego un poquito más complejo, tipo yoga bonito, o podemos hacerlo un poquito más sencillo, también, por supuesto, efectivo. Y no quiere decir que ninguna de estas dos formas sea mejor que la otra. El caso más claro que podemos tener en el fútbol, es el caso de Cristiano Ronaldo y Messi. Ambos tienen un juego diferente. Podemos ver que Cristiano, de repente, hace muchas gambetas, jugadas de fantasía, etcétera. O también, como Messi, que es un poquito más sencillo, utiliza dribles cortos, rápidos, pero que, sin duda, liquidan a cualquier rival. Todos conocemos a ellos dos, son unas leyendas del fútbol, y no quiere decir que uno sea mejor que otro. Es por eso que el día de hoy he decidido traerles tres movimientos, tres gambetas, tres jugaditas, sencillas, pero que son muy efectivas para humillar a los defensores. Así que, crack, ¿quieres ser un delantero letal? Deja tu poderosísimo like, así es, y empecemos. Cracks, antes de empezar este video, quiero decirle que estas jugadas nos van a ayudar a tener una mejor oportunidad de tirar a gol, de dar un pase, o crear un espacio dentro del área. Si analizas bien los movimientos de los delanteros profesionales, estas jugadas son las más utilizadas. También los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, vamos a poder practicarlos sin la necesidad de tener a un compañero o un rival. Si en tu caso, entrena solo, crack, no hay ningún problema. Puedes practicar estos movimientos, utilizando simplemente unos conos, o algún objeto que te ayude a delimitar la zona del rival. Cracks, y como en Titanes no conocemos los pretextos, y sabemos que algunos de ustedes no tienen el material en casa como conos, utilizaremos en esta ocasión un par de tenis como rival. Comencemos con el primero del día de hoy. El realizar una finta de tiro, un tiro fake, tiro falso, como le quieras llamar, te ayuda en esos momentos cuando vas contra el defensor, y él está con la duda de no saber si vas a hacer un tiro, si lo vas a gambetear, que con cualquier mínimo movimiento que tú realices, te lo podrás llevar de una forma rápida y sencilla. Es por eso que yo te recomiendo este movimiento, en el cual tienes que hacer la finta de que vas a disparar hacia cualquiera de los dos ángulos del portero, pero de un momento a otro haces un recorte brutal, en el cual lo vas a desequilibrar de forma impresionante. Puedes recortar tanto con parte interna como con parte externa, cualquiera de las dos son muy buenas, yo te sugiero que la hagas con la parte que más te acomodes, lo importante es que salgas a velocidad, y también te recomiendo que desde preferencia lo hagas hacia su lado no dominante. ¡Gracias! 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 La mayoría de las veces cuando nosotros queremos salir conduciendo, por lo regular lo hacemos con parte interna, la parte en donde controlamos un poco más el balón. Así que este movimiento es perfecto para burlarnos al rival, con una pequeña finta de cambio de dirección brusco, que por supuesto el defensor no se espera. Practica muy bien este movimiento porque se debe de hacer a velocidad. Suena bastante sencillo, pero puede que en ocasiones a la hora de darle el toque al balón se nos adelante de más, y perdamos control del mismo. Hay dos maneras de hacer este movimiento, el cual yo te recomiendo hacerlo siempre cerca de la banda, para que una, pueda salir hacia el centro del área, o dos, pueda salir hacia la banda del área. Si salimos hacia el centro del área, de preferencia aquí ya tenemos que realizar un tiro a portería para anotar un gran gol. Si lo hacemos en dirección hacia la banda, aquí es para realizar una especie de centro, y de igual forma provocar una acción de gol. ¡Suscríbete al canal! Vamos con el tercer y último movimiento cracks, que es imprescindible, no les puede faltar en su repertorio, de hecho este es bastante utilizado por Lionel Messi, imagínense, es un movimiento muy parecido a una elástica, no es igual cracks, mucha tensión, es un movimiento tal vez todavía más sencillo, imagínense, pero si el crack de Messi lo utiliza, es porque su efectividad es infinita. Este movimiento es parecido al anterior, vamos a dar un toque, pero ahora, con parte externa en un principio, haciéndole creer al rival de que vamos a salir hacia ese perfil, que también es uno de los más cómodos, pero rápida y brutalmente, dejando un pequeño tiempo entre un toque y el otro, realizamos el segundo toque con parte interna, cambiando de dirección al rival, en este caso, yo te pongo el ejemplo de que vas a hacerle creer al rival, que vas a salir, digamos que hacia el centro del al, en dirección a portería, damos ese primer toque, hacemos el recorte con parte interna, yéndonos literalmente por un costado, algo que él nos espera, y que aún así tenemos posibilidades de quedar perfilados, para realizar un buen disparo a portería, o como les decía también, no hay que ser golosos, pudimos también realizar un pase, pero sin duda de que es una opción a gol, será una letal opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis delanteros, hasta aquí el día de hoy, espero practiquen todos estos movimientos, inténtelos primero, practicándolos solo en su casa, no se preocupen, después el siguiente nivel es hacerlo, en un partido con amigos, en una reta, donde no haya ningún peligro, donde si fallas no pasa nada, y ya por último, ahora sí, inténtalo con tu equipo de los fines de semana, en un partido importante, para que ya más tranquilo, y con confianza, puedes realizar estas increíbles gambetas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, cracks, porque estamos subiendo video todos los días, que por supuesto, no te puedes perder, también no olvides dejar tu poderoso like, comentar en la parte de acá abajo, qué te pareció el video, y qué próximo quieres ver aquí en Titanes. Bueno cracks, yo soy Cappy, espero entrenen mucho estos movimientos, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!